El año deportivo, 26 de julio de 2018, 5 y 16 los gemelos de origen potosino, César y Arturo Salazar Martínez, acompañados por Alfredo Avila Vergara, lograron calificar a la final del torneo de squash por equipos dentro. De los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en partido disputado teniendo como sede el club campestre de Cali, Colombia, el equipo mexicano venció 2-1 a Jamaica en la antesala de la final. En la primera parte, César Salazar superó a Jan Bini por 3-0 en parciales de 11-6, 11-6 y 11-6 para mantener en ventaja al equipo mexicano. El segundo periodo fue a favor de los jamaicanos con 0 a 3 y parciales 12-14,2-11 y 10-12 entre Arturo Salazar y Lewis Cliff Walters. De mucha importancia fue el tercer episodio donde nuevamente se recuperó el partido y el resultado definitorio a favor de México con el acompañamiento de Alfredo Avila Vergara, originario de la Ciudad de México quien sacó la victoria en 3-0 y parciales 11-4, 11-5 y 11-8. Los mexicanos enfrentarán el equipo colombiano quien logró llegar a la final venciendo a Guatemala. Daniel de la Rosa avanza a semifinales por equipos. El equipo que integra Daniel de la Rosa avanzó a semifinales después de vencer a Honduras por 2-0 en el torneo varonil de racquetbol que se desarrolla en Barranquilla, Colombia. Rodrigo Montoya fue muy superior al hondureño Marco Sarmiento al vencerlo en parciales 15-2 y 15-3, mientras que el tijuanense Álvaro Beltrán cerró la victoria para México en el segundo periodo en parciales 15-3 y 15-4 ante Honduras. La antesala de la final será este viernes 27 a mediodía, San Luis tendrá representación de badminton en Barranquilla. La delegación mexicana de badminton llegó a Barranquilla, Colombia para estar presente en esta justa deportiva centroamericana en donde participarán del 28 de julio al 2 de agosto. San Luis Potosí tendrán dos representantes en esta delegación, como deportista a Sabrina Solís, iniciando en la modalidad por equipos mixtos, seguido del torneo individual y dobles. En la parte técnica, la entidad estará representada por Irma Inés Villalpando. Neira, juez internacional de badminton, quien después de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe viajará a su siguiente compromiso hacia el torneo de para badminton, en San Pablo Brasil del 7 al 12 de agosto. ¡Gracias!